Los French Bulldogs, la raza de perro más divertida y cariñosa. Hola a todos. En este video, queremos presentarles a la increíble raza de perro conocida como French Bulldog. Si estás buscando un compañero fiel y leal, entonces los French Bulldogs podrían ser la raza perfecta para ti. Acompáñanos a conocer más sobre estos adorables perros y por qué son tan especiales. Los French Bulldogs son conocidos por su personalidad divertida y cariñosa. Son perros muy nobles y apegados a sus dueños y siempre están dispuestos a dar y recibir amor. Además, son muy inteligentes y fáciles de entrenar, por lo que son ideales para hacer trucos y habilidades. También son muy adaptables y pueden vivir tanto en casas grandes como en apartamentos pequeños, siempre y cuando reciban suficiente ejercicio y atención. Además, los French Bulldogs tienen una apariencia única y distintiva. Su cuerpo es robusto y musculoso, con patas cortas y una cabeza grande y redonda. Su pelo es corto y suave al tacto y suelen tener una variedad de colores, incluyendo negro, marrón, gris y blanco. También tienen orejas grandes y redondas y una expresión facial dulce y juguetona. Los French Bulldogs son una raza de perro increíble, que son ideales para cualquier dueño que busque un compañero devoto y afectuoso. Son seguro que te harán reír y te traerán alegría todos los días. Si estás considerando adoptar a un French Bulldog, asegúrate de estar dispuesto a darles mucho amor y atención, y de proporcionarles un entorno seguro y cómodo en el que vivir. Con el cuidado adecuado, tu French Bulldog será un miembro valioso y amado de tu familia por muchos años. Gracias por acompañarnos en este video y esperamos que hayas disfrutado conociendo más sobre esta increíble raza de perro. ¡Gracias!